El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Invoquemos la bondad y la misericordia del Señor para que se digan y perdonan nuestros pecados. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Elías se puso en camino hacia Zarepa y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó, por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Le respondió ella, te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan, me queda un solo puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña, voy a hacer un pan para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos, respondió Elías. No temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo para ti y para tu hijo, lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la alcusa de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. El día se fue e hizo lo que había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la alcusa de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco. Dios, defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sápedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando reenvoque, temblad y no toquéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién no hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Cantamos el aleluya. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Jesús es el Señor! Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise el pueblo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad en lo alto del cielo. En un monte tampoco se enciende una vela para meterla debajo del serenío, sino para ponerla en el candelebro, que alumbre a todos los de casa. alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y dé gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Mis queridos hermanos, nos encontramos en este día con dos textos de la liturgia de la Sagrada Escritura muy bonitos. El primero, el texto del Libro de los Reyes, en el cual se nos habla sobre la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en medio de la pobre viuda y de Elías, el profeta. ¿Qué sucede con estos dos personajes? El pueblo que estaba en sequía y no había producción de alimentos, no había nada. Y por eso, esa pobre viuda tenía un dientecito y solamente con ese dientecito que estaban allí padeciendo, ellos quisieron estar en paz con Dios y fueron a recogerle ella para poder hacer un panecillo. Se encuentra esa mujer con Elías y Elías le pide de beber y al mismo tiempo le dice que le regale un panecillo. Ella le dice, lo siento, pero solamente tengo un puñado de harina. Y con ese puñado de harina voy a hacer un panecillo para mi nieto y otro para mí, y después de esto quedamos en bancarrota y moriremos. Como está muriendo mucha gente de hambre hoy día, también. Elías insiste y le dice, ve y haz lo que te digo. Y le insiste y le insiste para que ella va y hace lo que Elías le dice. Y al ir y hacer lo que Elías le dice, ella va y le lleva el panecillo a Elías, y cuando regresa a su casa, la vasica de la harina estaba rebosante y la botella de aceite igualmente. Abundancia, es decir, el que da con alegría, Dios le multiplica, Dios le da mucho más. Es el ejemplo de esa pobre viuda y de aquel texto también de estos días, de la pobre viuda que ha entregado los dos reales que tenía y dio lo que tenía para la vida. Entonces, son ejemplos concretos que nos da. Y el Evangelio. En el Evangelio encontramos cómo nos está dando a conocer que nosotros debemos ser luz y sal para el mundo. La sal, la sal es buena para dar sabor, pero tiene que ser la sal en su punto. Si nosotros excedemos la sal, entonces nos podemos enfermar. Se nos dispara la presión arterial, se nos daña el riñón, etcétera, etcétera. Todo el sistema orgánico se nos dispara. Y estamos nosotros ahí mismos nos enfermando. Hay personas que comen mucha sal. Hay que comer suavemente de sal. Y hay otros que son especialistas en comer sal cruda. Peor dolor, hace más daño. Entonces, aunque algunos criticaron porque se come la piña con sal como yo. Pero bueno, ahí están, si ven, yo también tengo bien desedades. Entonces, son de las cositas. Debemos tener cuidado. Pero eso es una cultura de mi tierra. En mi tierra, se puede dar. Nosotros consumimos las piñas con sal. Pero debemos cambiar esa costumbre. ¿Por qué? Porque no está bien. Muy bien. Entonces, sal para dar sabor. Y ese sabor, que sea en su punto. Y luz del mundo, para alumbrar el camino de los demás. No podemos ser oscuridad para nadie. No podemos ser oscuridad. Tenemos que ser luz, alumbrar el camino. Recordemos ese gesto del sacramento del bautismo. Cuando lo recibimos, cuando nos dieron el sacramento del bautismo, el diácono o el sacerdote que nos bautizó, nos entregó o les entregó a sus padres y padrinos una luz. Y les digo, haga crecer esta luz en este Hijo y Hijo Nuestro, para que sea el camino de verdad y vida, ejemplo de Jesucristo, y alumbre el camino de los demás. Esa es la tarea, ese es el compromiso que nosotros debemos tener. Hoy, nosotros también recordamos a dos personas de nuestra vida, a nuestras hermanas, novia Rojas Real, que hace un país, partió de este punto en la casa de Dios Padre. A ella le decimos, a Dios Todopoderoso, que la recibe de su Santo Rey, que la acepte, que le perdone sus pecados, que le dé fortaleza a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a esas personas que ella siempre quiso, que ella siempre amó. Esta Eucaristía, por ella, la manda a ofrecer a Leida Bermúdez, es decir, ese era el gesto de la amistad, de la familiaridad, unida con su hija también. Y por eso, entonces, oramos por este acontecimiento y le decimos al Señor que la reciba en su Santo Rey. Pues nuestra hermana María Odilia Mendoza Llánez, en su quinto día, el novenario, ella ha partido también a la casa del Padre, de estar recién llegada allí, una mujer que sufrió y que se entregó de por sí al servicio también de los demás, a educar y a criar a muchas otras personas, y fue testimonio de vida. Estas dos mujeres que hacen parte del encuentro de Dios, nuestra hermana María Odilia Mendoza, y novia roja cereal, Dios, tenga piedad y misericordia de ella, la reciba en su Santo Reino, sobre los hombros del buen Pastor, las conduzca hacia la casa del Padre, al lugar que Él tiene preparado para todo aquel que cumple fielmente su Sagrada Palabra. Continuemos nuestra celebración pidiéndole al Señor Jesús que nos acompañe siempre y cantamos el Confectorio. ¡Gracias! Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir, si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno que no morirá. ¡Gracias! 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 Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia, y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Madre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche que hubiese entregado, tomó campo. Y dando de gracia, se lo partió, y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed en todo de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabó la cena, tomó este cáliz, y dándote gracia, te reo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebed en todo de él, porque este es el camino de mi santo, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hace de esta la conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este memorial, de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos de su admirable resurrección, y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, y ofrecemos en estación de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda y tu iglesia, y reconoce niña la víctima por cuya inolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Él nos transforma en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Padre de Dios, los apóstoles y los mártires, a José, su castísimo esposo, y cuando me hubiera menta amistad y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos por tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, esta víctima y reconciliación, prega la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fabio Suspomotes, al orden episcopal, a los presbíteros y diágonos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado este día en tu presencia. Rehúe en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el voto, a nuestros hermanos difuntos, a tu hija, Nubia Rojas Leal, en su primer día de estar en tu casa paterna, y Mario Dilia Mendoza Yáñez, en su dito día del novedadio. A ello, Señor, ya cuando descansen, Cristo concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, donde esperamos a todo punto de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, ¿por qué concedes al mundo todos los bienes? Por él, con él y en él, a ti Dios Padre onigotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libre a la verdad. Libremos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu onda de misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mira nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concederó la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encarto la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz, para que permanezca Cristo, Señor de la paz, en nuestra vida. Cantamos Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es Cristo el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé bien lo que tú entres en mi casa, pero no me voy a que ya basta para rezarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los guarden para la vida eterna. Amén. Canto de Comodio. Tan cerca de mí, tan cerca estás, Señor, tan cerca de mí, tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Le hablaré muy cerca al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él. Y que sólo a Él le interesará. Él es más que un Padre para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca está, tan cerca está, que hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. que Jesús está aquí. que Jesús está aquí. Jesús está aquí. Comunión espiritual. creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento de la edad te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno a ti no permita señor que jamás me separe de ti de tu padre te ofrezco la sangre el alma el espíritu el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu hijo jesús en expresión de tus pecados y las necesidades de nuestra santa iglesia católica amén oremos señor misericordioso exploramos de tu clemencia en los sacramentos de salvación que hemos recibido sirvan de duda quienes aún vivimos en el mundo y de perdón a los difuntos que hemos recordado especialmente de tu hija nubia rojas real y mario guiria mendoza ya mismo a quien llamaste de este punto a tu presencia y les recibas en tu santo reino con el perdón y la paz por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden ir en la paz del señor y canto de salida junto a ti maría como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar junto a ti maría como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz gracias madre 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 gracias madre mía por llevarme a queso as long mas oiente tan sencillos como tu gracias madre mía por abrir mi corazón porque nos congregas y nos das tu amor, madre, 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 madre.